¿Qué es el AK? Es la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe. Y allí la mayoría de presidentes se han pronunciado en contra de Dina Boluarte. Se han pronunciado en contra de lo que está haciendo el Estado. Y ahí ha habido más de cuatro presidentes que lo han desconocido a Dina Boluarte. Y una de ellas ha sido Kiomara, la mandataria de Honduras, donde ella ha dicho que Boluarte no es la presidenta, es Pedro Castillo, en esta cumbre. Y en la cumbre se han aprobado tres puntos, en esta sexta cumbre de Senado, tres puntos concretos. El primer punto es la nueva moneda latinoamericana. De acá a un año el dólar ya se va. Dos, han aprobado reemplazar a la OEA por CELAC. Y tercero, han aprobado el respeto a los derechos humanos a nivel de Latinoamérica y el desarrollo de la tecnología de punta. ¿Por qué eso han aprobado? Porque la reserva mundial del litio está en tres países, en Bolivia, Perú y Chile. El litio, que ahora es la materia prima de la tecnología de punta, de la globalización y de la automatización. Fíjate. Entonces, amigo, todo eso ha sido un acuerdo de CELAC. Y con eso lo han enterrado a este gobierno y al Estado peruano. Y ayer, en la cumbre andina, donde lo conforman cinco países, lo conforman Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, han acordado que se nombre una comisión para ver los derechos humanos en el Perú. Pero algo más, se ha pronunciado Petro, el mandatario de Colombia, y ha solicitado a la comisión coordinadora de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para que se nombre una comisión urgente de derechos humanos. Y se ha nombrado y llega mañana para ver la situación del Perú. Es decir, el Perú está en la migra de todos los países del mundo. Por lo tanto, lo que haga el Estado, están escuchando todos ellos. Y por lo tanto, acá ya no puede haber abuso de autoridad. Por eso, compañeros, creemos que las grandes mayorías se han hecho sentir, porque si no se hubiera llevado a cabo esas grandes movilizaciones, como lo estamos viendo, el Perú, el Perú, el Perú no hubiera calado. Esto que usted está pasando en la morgue, lo que dice el compañero, ya estamos enterrados, pero ya se enteraron los organismos internacionales. Por eso, lo único que le queda a Dina Barluarte, es si quiere quedar bien, no sé si ella lo ha pensado, es disolver el Congreso, porque las condiciones están dadas. Que plantee la cuestión de confianza el primer gabinete, si no aprueba las elecciones, según lo ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones y la OPE, que se han declarado la semana pasada, y han dicho que las elecciones se resuelven en ocho meses. Lo han dicho bien, claro, el Jurado y la OPE. Señores, si se llevan las elecciones ahora, en estos momentos, solamente en ocho meses se resuelve todo. Y el Congreso no quiere. ¿Por qué? El Congreso dice, sí, las elecciones, pero sin el pueblo. En otras palabras, las elecciones generales, sí, pero sin referéndum. Y Listerda dice, elecciones, pero con referéndum. Ese es el entrapamiento. O sea, que la derecha no quiere escuchar una ley fundamental del derecho internacional, que es la participación del pueblo. Eso no quiere la derecha. Tal es así que ha cometido un grave error la derecha en el Congreso, que anuló el referéndum. Lo anuló un derecho del pueblo. Por eso es que el pueblo se moviliza, porque están violando sus derechos fundamentales, que es su voz. Por eso la izquierda se levanta. Ahora bien, si no se da lo que ellos ahorita, porque no se ha aprobado el adelanto, recibe el lunes, lo van a ver. Porque si el lunes no se da, y si la mandataria no plantea la cuestión de confianza, oiga, amigo, el pueblo prácticamente se la va a tragar, no solamente a ella, sino al Estado. Va a tener que poner las condiciones. ¿Por qué? Porque ellos estaban bien creídos que una vez que encerraron a Pedro Castillo, era toda una solución. Le salió por la plata. Ahí está. Ahí está. Hasta ahora le siguen echando la culpa a Pedro Castillo. Eso es irresponsabilidad. ¿Dónde están, pues, los grandes hombres, no es cierto, que son eruditos? ¿Dónde están los grandes sabios, los grandes economistas? ¿Dónde están? Ahí está, pues. Ahí está. Esa es la derecha. Para eso quisieron sacarlo a Castillo. Ahí está, pues. Entonces, compañero, está bien claro que yo dije acá, la derecha no ha podido solucionar el problema del país durante 200 años. Y lo que han dicho con Castillo es solamente intereses. Eso es. ¿Intereses por qué? Porque se terminaban los contratos con estas empresas, que todas están por debajo de lo que es lo normal. Han violado el arbitraje internacional. Son adendas. Ha sido un contrato exprés. Oiga, y eso no quiere que se revise. Por eso lo han sacado a Castillo. Pero algo más. Castillo iba a firmar el tren interamericano con la China y la nueva ruta de la acera. Y si sí, el marco geopolítico iba a repercutir a Norteamérica. Por eso es que Norteamérica dio la orden a Kena, embajadora. Kena fue agente del imperialismo de la central de inteligencia oficial nueve años. Ella es embajadora. Ella es la que conversó con la presidenta Dina Boluarte. Y ella le dijo que todo estaba arreglado. Dicho y hecho. Todo ya estaba arreglado. ¿Para qué? Para que las grandes transnacionales sigan operando en el Perú. Pero le salió mal. Porque ahora las transnacionales se están yendo. Se están yendo. Ya le están dando un ultimar de parte del movimiento popular. Es decir, por más que ellos hagan contrato, así le den el oro y el moro, ¿qué van a hacer si el pueblo está presente? Ya no van a poder hacer nada. Claro, no entras para acá. Entonces, todo eso ha hecho que esté golpeándose a la gente. Y tal es así que fíjate cómo están falleciendo en el hospital 2 de mayo. Están falleciendo. Entonces, esto prácticamente es un colapso político, social y económico para el Estado. Bueno, ya la OEA, la Corte, las Naciones Unidas, si ellos vienen al Perú, no hay para salvar a Castillo ni darle la razón. Ellos vienen a salvar al Estado. Porque si el Estado hace agua, tambalea, ¿quién va a respaldar las inversiones? Si un inversionista invierte una aguja y saca barretas, invierte un sol y se lleva millones. Entonces, pero eso aquí lo repalde el Estado. Pero como el Estado tambalea, ¿por qué? Si el Estado tambalea, una empresa no va a venir a exponerse ante el pueblo. No va a poder operar en Cajamarca porque los cajamarquinos están controlando ahora los yacimientos mineros. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso, ellos todavía, hasta ahora último, lo utilizaban. Decían que estos son unos cuantos en el campo. Y ahora, mira la respuesta que le dio el Movimiento Popular. Ha dicho que no, que también Lima es. Y están saliendo los conos. Los conos están saliendo. Entonces, todo esto, Todo esto agudiza el problema social que ellos ya no pueden señalar, ni difamar a la gente, a las grandes mayorías. Porque son los pueblos los que están saliendo. Y en ese sentido, creo que esta noche se debe de pronunciar. Boluardo, esta noche, de repente, por ello estoy escuchando voces que va a renunciar el premier, o ya renunció. Entonces, hay muchas cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque están viendo, y vuelvo a repetir, que ya no es como ellos dijeron, que es Evo Morales, o que son los mineros informales, o que son algunos agitadores, o que son algunos vándalos. Y eso, esos términos, prácticamente, que agravan más al pueblo. Y el pueblo sale a decirle que no en la práctica. Por esas razones, amigo, creemos que todo este pasaje de lo que nosotros estamos dando, obedece a organismos internacionales. Obedece de plano a lo que se está dando en el mundo entero. Porque detrás del Perú, ¿quién está? Detrás del Perú están intereses. Entonces, fíjate, hace poco he dicho, ellos no quieren perder América Latina. ¿Por qué no quieren perder en América Latina? Porque en América le tiene que estar la Reserva Mundial. Lo ha dicho el Departamento Geológico de Norteamérica. La Reserva del Mundo está en América Latina. ¿En qué países? En Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, etc. Y el Indio está en tres países. Está en Bolivia, Chile y el Perú. El litio, que es la materia prima de la automatización, de la digitalización y del Internet cuántico, la informática, el litio. Y eso lo tiene el Perú. Los grandes yacimientos en Puno lo tiene Bolivia. Por eso es que las grandes empresas del mundo, oigan, comenzaron a llegar a Bolivia. Y Evo, ahora a Arcel, ¿qué dijeron? Dijeron lo siguiente, un momento, si hay una demanda, el que pone el precio es el que oferta. Y Bolivia está ofertando el litio. Entonces, él puso las condiciones. Como tengo, de los 194 países, empresas que están llegando, entonces, yo digo, la empresa que quiere operar el litio en Bolivia, deja el 80% y se lleva el 20%. Y están aceptando. Fíjate, amigo. Están aceptando. Acá no. Acá en el Perú tenemos litio. Pero están controlando las empresas desploradoras. La están controlando. La están controlando. Empresas, amigo. ¿No? Entonces. Entonces, amigo, estamos viendo que estas empresas quieren controlar de lleno lo que es esos recursos. ¿Por qué quieren Venezuela? Porque en el mundo, los primeros países, en el mundo, los primeros países que tienen el petróleo es los países árabes. ¿Dónde está la matriz del petróleo en los países árabes? Está en el Medio Oriente. Irán, Irán, la antigua Babilonia. Ahí están los grandes pozos petrolíferos del mundo. Dos. En segundo lugar en el mundo, ¿quién tiene los hidrocarburos? Rusia. Y en tercer lugar en América Latina, lo tiene Venezuela. Y Venezuela pertenece a la OPEP. A la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Norteamérica no la tiene. Y si Norteamérica tiene el petróleo, son de lo que ha sustraído a los países del tercer mundo. Y fundamentalmente a los países árabes. Entonces, hoy en día, al tener esa reserva en América Latina, los países que he mencionado, las grandes potencias se reparten en el mercado y pelean entre ellos. Ahí está el Asia. El Asia lo ha superado Norteamérica con la nueva ruta de la seda y con el Internet cuántico. Y el 6G lo ha superado enormemente. Y tal vez así, que la China iba a controlar América Latina. Porque acá, en el Perú, se está desarrollando el puerto más moderno de Latinoamérica, en Chiang Kai. ¿Quién lo está haciendo? La China. Y el segundo paso que iba a dar era el contrato con Pedro Castillo. ¿Sobre qué? El contrato sobre el tren interamericano. Donde iba a unir, en minutos iba a unir la ruta de este tren de Tumbes a Tacna y de Tacna a Tumbes, de Polo a Polo. Y se iba a extender con Bolivia y, perdón, con Cusco y Puno. Y luego se extendía con Bolivia, Argentina, Brasil. Eso no quiso Norteamérica. Por eso es que lo sacaron a Pedro Castillo. ¿Y quién jugó un papel ahí? ¿Quién era? Es decir, la embajadora de Norteamérica que conversó con Boluarte. Oiga, las empresas, más de 40 empresas, que tienen que ser renegociadas porque de por medio están la coima a los partidos de derecha. Y eso lo iba a revisar Pedro Castillo. Tampoco por eso lo retiraron. Es decir, hay cosas, amigo, internacionales y hay cosas nacionales que han repercutido en el marco internacional, en el marco mundial. Y eso prácticamente la prensa tiene que dilucidarlo para poder estar claros de lo que hacemos. Porque la lucha no es por la lucha. La lucha del pueblo peruano tiene un objetivo concreto. ¿Cuál es? Desarrollo del Perú. El desarrollo social y económico. Acá hay un superávit económico. Hay dinero. ¿Sabes por qué? Porque si tú analizas la avalancha comercial, el Producto Bruto Interno, más es lo que exportamos que lo que importamos. Y cuando más es lo que vendemos, es porque hay un superávit económico. ¿Y dónde está el dinero? Hay desarrollo económico, pero no hay desarrollo social. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico lo controla una clase dominante. Y no quiere saber nada con la sociedad. Por eso es que se ha utilizado el problema en el Perú. Recuerda que el PBI no lo controla el Banco Central de Reserva. Y el Banco Central de Reserva está sometido al Fondo Monetario. Recuerda que el Fondo Monetario se instauró, se creó en la segunda posguerra con Kessler. Y desde ahí, el Fondo Monetario jugó un papel frente a los mercados del tercer mundo, para hacerlos superitados económico y políticamente. Ese es el papel que juega el Perú, sometido a organismos internacionales. Por eso es que no hay desarrollo. Porque a los países en el mundo no les conviene que se desarrolle un mercado del tercer mundo. No les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque si yo desarrollo como capitalista al Perú, ya no voy a poder llevarme su materia prima. Voy a tener que competir. ¿Por qué? Porque vamos a transformar la materia prima, nuestra materia prima, a producto. Y vamos a hablar de una balanza comercial. Ahí sí podemos hablar de un tratado de libre comercio. Pero en estas condiciones no. No, porque solamente somos exportadores de materia prima. Y el que invierte, invierte para llevarse la materia prima, sin pagar. Porque hay un contubernio con el Estado. Allá ellos le colocan el valor agregado, lo hacen producto, lo ponen en el mercado bursátil de la bolsa de valores, de la bolsa comercial, y nos lo venden al precio que a ellos le dan la gana. Por eso es que somos dependientes. En otras palabras, el sistema capitalista solamente quiere una sociedad de trabajadores, de compradores y de consumidores. Eso es lo que somos nosotros. Y nos echan la culpa a nosotros de que... Sí, Gina. Gracias, Chiquita. Muy agradecido. Y nos echan la culpa a nosotros de que somos ineptos. No, compañeros. En el mundo, lo que transforma la materia prima en producto son los pobres, son los trabajadores. Ellos no. Ellos controlan el trabajo productivo. Ellos controlan la máquina. Controlan el hombre. Controlan el producto. Y controlan la materia prima. Entonces nosotros estamos sometidos a esos intereses. Y por eso las reglas de juego, las leyes, están a favor de ellos. El ordenamiento económico, jurídico y tributario les favorece para que ellos se enriquezcan de una manera veloz. En cambio el pobre empobrece cada vez más de una manera veloz. ¿Por qué? Porque no controlamos lo que nos pertenece. Lo que nos pertenece lo controlan el gran capital, los organismos internacionales. Por eso, compañeros, es importante que la prensa dé a conocer. Es importante que los medios dé a conocer. Y ahora que nosotros tenemos la prensa alternativa, ahora que nosotros tenemos las redes, eso influye en el mundo entero y a los pueblos oprimidos. Y los desplaza a esta prensa oficial. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hablamos, amigo, es escuchado por otras emisoras y las difunden. Por esas razones, ponte que no hubiera hoy día lo que es la tecnología de punta. Que nosotros no estamos en contra. Lo que estamos en contra es que la tecnología de punta, el internet cuántico, la velocidad de la luz, lo controlan pocas manos. Es decir, tú tienes un celular, todo el mundo tiene celular. Basta por tener un celular en el bolsillo, ellos están ganando. ¿Y quién controla ellos? ¿Quién lo fiscaliza a ellos? ¿Quién? Nadie. Entonces, el conocimiento del hombre, ellos lo han privatizado para que un grupo de familias se enriquezcan. Cuando el conocimiento del hombre tiene que estar al servicio de la humanidad. Y el conocimiento de la humanidad al servicio del hombre. Eso es en el socialismo, pero en el capitalismo no. Tú puedes ser un gran erudito, te puedes desarrollar de una manera veloz. Pero ese cerebro está controlado por la masa, está controlado por el gran capital. Estoy hablando, amigo. Estoy hablando, amigo. Entonces, está controlado por la masa, está controlado por el gran capital. Y nosotros, es que ustedes tienen que poner orden, pero amigo, si ustedes no ponen orden, entonces, compañero, en ese sentido... Oh, yo tengo que decir una cosa. Hasta la batalla, arriba. Entonces, ¿en qué es el sentido, amigo? Estamos viendo... Entonces, amigo, estamos viendo... Por eso es que, amigo, no sabemos por qué luchamos. Luchamos por luchar. Nos movilizamos por movilizar, amigo. Y de eso se aprovecha la derecha. Le preguntan, ¿por qué te movilizan? Si se quedan callados. ¿Te das cuenta, amigo? Fíjate, yo estoy escuchando. La prensa oficial dice, señor, ¿por qué se movilizan? Se quedan callados. Para eso es esto, pues, compañero. Para saberle responder a la prensa. Entonces, amigo, por esas razones, hoy en día, estamos viendo de que las grandes mayorías han hecho que la prensa mundial alternativa se la traiga a esta prensa oficial. Por eso es que los grandes estamentos de los países tienen que ceder a esta verdad, que no la pueden tapar. Y hoy en día, si no me equivoco, van a ser denuncias a los que hablan por las redes. ¿Qué te parece, amigo? ¿Cómo vas a llegar a ese extremo? Y eso es bueno para que escuche la prensa mundial. ¿Qué cosa es la derecha? ¿Por qué? Porque el hecho que tú no puedas refutar tus ideas no te va a llevar a que tú tomes esa actitud. Porque hay que entender qué cosa es una libertad de prensa y qué es una libertad de expresión. Por eso, nosotros sabemos que en el mundo hay dos clases de prensa. Hay una prensa que sirve a las grandes mayorías y hay otra prensa que sirve a una minoría. Hay una prensa oficial y hay una prensa popular. Hay una prensa anticientífica y hay una prensa científica. Esta es una prensa científica. Uno, porque estamos en una vía pública. Dos, porque acá están todas las formas de pensar, todas las ideologías. Y tres, porque acá, ¿quién no es pobre? En cambio, en la prensa oficial, esto no hay. En la prensa oficial, el que entra a esa cabina, entra por un ducto donde te hace un análisis. Y cuando llegas a la cabina, ya sabes lo que vas a abrir, ya sabes lo que vas a responder y ya sabes lo que te van a preguntar. Acá no, compañeros. Acá están todas las ideas y eso es bueno y bienvenido. Nosotros no les tenemos miedo a las ideologías. Lo que sí les tenemos miedo es a la falta de respeto. Dejo entender. Eso no. Si tienes ideas contrarias, oiga, amigo, eso es cultura. Y eso hace que esta asamblea tenga un realce, porque ese es esclarecimiento. ¿Ya me llegó? Bien, bien comido. Este, alguna pregunta hasta acá, ¿no es cierto? O alguna inquietud. Había, este, quería decirle una posición, o sea, de cómo se llama. Que la, mucha gente dice nueva asamblea constituyente, ¿no? Y realmente no se trata de decir nueva asamblea constituyente, sino esta asamblea, la constitución del 79 es la que está regiando. O sea, prácticamente sería bien restitución de la constitución del 79. ¿Por qué? Porque tampoco, como dice el compañero, ni la prensa sabe que esa constitución del 79 sigue vigente, sino que el chino rata Fujimori se la ha derogado sin consultar al pueblo. Eso es, eso es inconstitucional, ¿no compañero? Bien, entonces ya no una nueva constitución. Claro. Que siga la misma. No, por eso, pero le estoy preguntando. Pero escucha usted, señor. ¡Oh, de 79! Sí, sí, pero escucha. La constitución del 79. Pero, ¿me escuchas? Sí. Mira. La carta magna durante los 201 años. ¿Ha cambiado? Pero si no sabemos eso, ¿cómo podemos decir del 79? Yo pregunto. La carta magna durante los 201 años. ¿Ha cambiado? Bien. Mira, la piel angular de toda constitución es el capítulo económico. El capítulo económico, desde que se instauró durante los 201 años, ¿ha cambiado? Si no sabemos eso, ¿cómo vamos a hablar? Que sea de 201 años, prácticamente, que no tenemos una constitución realmente que ha sido, o sea, a favor del pueblo. No había. Entonces, ¿por qué me hablas del 79? Porque esa constitución... El que no te entiendo. El que no te entiendo, hijo. Mira, escucha pues, escúchame. Tienes que razonar para hablar. Tienes que pensar para hablar. Porque acá estás en un auditorio, la gente te está escuchando. Te preguntan, hijo. Si la constitución no ha cambiado, entonces, ¿por qué quiere la del 79 si no ha cambiado? Sigue con la propiedad privada. ¿Qué plantea la constitución del 79 en su capítulo económico? ¿Lo privado o lo colectivo? ¿Qué plantea? Tienes que documentar, hijo. Porque de repente... ¿Y el capitalismo qué es? ¿Cambio? ¿Ya ve? Ahí está, pues, compañero. Ahí está el problema, pues. ¿Te das cuenta, amigo? Es lo mismo. La economía social de mercado, el neoliberalismo, la escuela liberal, el protección... Son las mismas escuelas. Están basadas en el sistema y en la propiedad privada. ¿Y qué sería bueno? ¿Que se cambie otra...? ¿El pueblo qué dice? Nueva constituyente. ¿Qué dice el pueblo? Nueva constituyente. Nueva constitución. ¿Qué es lo que dice el pueblo? Pero al hacer nueva constitución, ¿quién va a postular? Las mismas ratas, otras buenas, van a estar de nuevo hasta otra vida. Bueno, y con la del 79, ¿quién va a postular? Las mismas ratas. Escucha, ahí sería ya nomás que... Pero vuelvo a repetir. ¿Qué haces tú restituyendo si la piedra angular sigue en la propiedad privada? No te entiendo. No, no. La administración no es privada. ¿Qué plantea, pues? ¿Qué plantea? Mira, dijo. Yo conozco en el mundo solamente dos modelos económicos. El privado y el colectivo. ¿Cuántas conoces tú? ¿Otras? Entonces, pues, la del 79, ¿dónde está? ¿Por lo colectivo o lo privado? Lo privado. No es privado, es del Estado. Mira, mira, hijo. ¿Qué es el Estado, hijo? La del 79. ¿Qué es el Estado? Mira, hijo. Acá estamos para educarnos, hijo. Acá no estamos para imponer. El Estado es todo lo que nosotros... ¿Te das cuenta? Ahí está, pues. Ahí está. Eso dice el fujimorismo. Eso dice el fujimorismo. Yo no soy fujimorista. Pero yo no estoy diciendo que tú eres fujimorista. Te estoy diciendo lo que acabas de hablar. Lo dice el fujimorismo. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que tú eres fujimorista. ¿Por qué? Porque la nación somos todos. Los habitantes somos todos. Pero los habitantes, la nación está fracturada en dos clases. Uno es el pueblo y el otro es el Estado. ¿Cómo me vas a decir que tú perteneces al Estado? ¿Qué controlas? ¿Las minas? ¿El agro o el mar? ¿Qué controlas? Nosotros pertenecemos al pueblo. No el Estado. El Estado surge con la propiedad privada. Surge con la monarquía. Se instaura, ¿quién? Se instaura en el binomínato, en las alcaldías. Y luego con... Pero una cosa. Pero nosotros realmente somos los verdaderos dueños de toda esa riqueza. Por eso. No va a ser los... No va a ser los... Por eso. Por eso. Pero ahora, ¿quién lo controla? Lo controla el Estado. ¿Me dejo entender? Entonces, para controlarnos nosotros tenemos que cambiar la Constitución. Tenemos que cambiar el modelo económico que es privado por lo colectivo. Ese es un cambio, pues. Si no, si vamos a estar con las mismas constituciones, siempre lo escuchan. Este... Mira. Ustedes no hablan de modelo económico y todo. El mundo ha primado dos tipos de modelo económico. Este es el socialismo que ya se fue y el capitalismo. Y se instauró a través... A través... Se instauró a través de un famoso economista llamado Fredrik Ronheim. Austriaco que luchó en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, se vino la receta. Vino Marga de Tache con toda la receta a nivel mundial. Especialmente de Argentina y Chile. Para hacer ese experimento de escuela neoliberal. Tardíamente llegó a Perú. Príncipamente porque Perú era uno de los países menos desarrollados a nivel Sudamérica. En los años 80. Ya. Pero ¿qué optó Perú? Ante de esa situación. Había dos ideologías bien marcadas. Una ideología que era neoliberal. Pero pensábamos que esa economía neoliberal iba a venir acá sin corrupción. Entonces lo que instauró Margaret Tache y la escuela de Chicago y toda esa gente. Tardíamente a Perú. Instaló a Fujimori. Fujimori vino acá. Instauró el neoliberalismo. A través... Y quiso pacificar a través del terrorismo. El terrorismo era uno de los oponentes más importantes de supuestamente. Porque Estados Unidos estaba por detrás de ello. Porque Fujimori sí o sí iba a ser presidente. Sí, pero ¿qué planteas? Entonces lo que se planteó era una economía neoliberal. No, ¿qué planteas tú? Lo que se plantea ahora es una economía social de mercado. Con intervención del Estado. Que fiscalizando. Porque ya se ha comprobado en China. La casi del 70% de empresas privadas de China es privada. Con control del Estado. Tengo una pregunta, amigo. Por segunda vez le digo, joven, que guarde un orden. ¿Ya, amigo? Este no es... Este es una asamblea. Por segunda vez le digo. Yo le pregunto. ¿Sabe por qué? Porque yo acá no estoy para imponer. No, es que no es... Pero escúcheme, joven. Pero escúcheme. Le estoy diciendo mi parecer. Mire. Yo de repente... No estoy tan documentado. Porque sería un absurdo decirle... Que yo sé más que ustedes. Es un absurdo eso. Porque hay jóvenes... Que de repente... Han leído lo que yo no he podido leer. ¿Y eso sucede o no? Sucede. Entonces... Usted me habla de una tercera economía. ¿Verdad? Una tercera economía... Bien. Bien. Bueno, escúcheme, pues. Por eso fue, compañero. Y me habló de Von Hayek. ¿Verdad? Von Hayek es el máximo. Bien. Yo le pregunto. ¿Lo ha leído Von Hayek? Claro, Von Hayek es la teoría económica de... ¿Qué dice Von Hayek? Que debe... Pero escúcheme, por favor. ¿Qué dice Von Hayek en una de sus grandes obras de economía? 1940. En el camino a la servidumbre. ¿Qué es lo que dice ahí? Lo que debe hacer el mercado. La teoría clásica de Von Hayek es que decía que debe... Que la economía... A ver, compañero. Guardia en orden. Compañero. Ay, ay, ay. Von Hayek. Von Hayek lo que plantea prácticamente es que a oposición de John Maynard Keynes es que el Estado no debe intervenir al Estado, a las economías sociales, o sea, economía y mercado. Escúcheme, por favor. ¿Lo han leído a Von Hayek? La segunda obra de economía, que es el fundamentalismo de la libertad. Oiga, Von Hayek, amigo. Es que tú no lo han leído, pues, joven. Es que el tres punto básico es liberalizar la economía. No, joven, escúcheme. El Estado interventa... Escúchame, 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 mire, joven. Es que tú me estás tratando de imponer. No, es que no lo has leído a Von Hayek. Es que lo he leído a John Maynard Keynes. Bien, amigo, amigo, escúcheme. Le voy a preguntar. Yo le pregunto. Von Hayek, filosófica y económicamente, ¿quién se basa? En la noticia. Ahí lo tengo yo. A los de la escuela austriaca. Amigo, escucha, pues, señor. Mira, Von Hayek, escucha, pues. Von Hayek es un economista austriaco. Pero ¿en quién se basa para elaborar? Escucha, pues, hijo. Pero, mire, mire. Ay, ay, ay. Mira, es que no lo han leído. Von Hayek, busca en internet. Von Hayek se basa... Von Hayek se basa en la filosofía kantiana. Y se basa en Adam Smith. Von Hayek. Pero está bien que Adam Smith son mejores antiguos. Pero no me digas que no se basa en el capitalismo. Está bien. Me escucha, me escucha. Yo no estoy en oposición del capitalismo. Bien. Y tampoco estoy en oposición del comunismo. Por eso. No es acá, sino que acá lo que establece Von Hayek dice. A partir de ahora, como Estados Unidos y las grandes potencias del eje ganaron la Segunda Guerra Mundial, nosotros establecemos el tipo de mercado llamado capitalismo, el mercado neoliberal. Vino a todo el mundo, se expandió por todo el mundo, pero llegó al Perú de manera tardía. Ya me lo he explicado, ya me lo he explicado. Ya me lo he explicado. Por eso yo te pregunto. ¿Tú no estás de acuerdo con la economía planificada colectiva de Marx? No, sí, sí estoy de acuerdo. Pero escuchen, pues sí, hijo. Pero déjame terminar. Pero para qué. No te exites. Despacio, despacio. Mira. ¿Estás de acuerdo con la economía planificada de Marx? Y también estás de acuerdo con la economía privada de Adam Smith. Bien. Si tú estás de acuerdo con los dos, entonces yo te pregunto. Dime. ¿Cómo estás de acuerdo con la cruzvalía y el excedente? Defíneme eso. Pero que es que la cruzvalía subsiste hasta ahora. O sea, eso es lo que es el rezago del socialismo. De la ideología socialista. Pero el modelo económico socialista no prosperó, cayó en los... Por eso, pues, hijo. ¿Para qué entonces? No escucha. No escucha. Es que si ya me dijiste. Pero no tienes idea de lo que estás hablando. Ya me dijiste. Ya me dijiste. Mira, mira lo que me estás diciendo. Escucha, pues. Es que tú no quieres escucharme. Me estás diciendo que estás de acuerdo con la economía planificada. Escúchame. Mira, pero escúchame, hijo. Escúchame. Tú estás de acuerdo con la economía planificada colectiva de Marx. Estás de acuerdo. Ya no me digas no. Y luego también estás de acuerdo con la economía privada de Andalusmi. Estás de acuerdo con las dos. Ahora yo te pregunto. ¿Cómo unes la plusvalía y el excedente? ¿Cómo lo unes? No saben. Mira, no es que no sabes. La empresa actual, de acuerdo a la definición empresaria, la buena definición de la empresa, la empresa siempre va a crear el lucro, las ventajas comparativas. ¿Cómo lo unes? Entonces, uno, mira, lo que el Estado puede hacer acá es que debe intervenir el Estado. ¿Cómo lo unes, pues, el excedente con la plusvalía? Es que tú no puedes... Ya ve, amigo, ahora me echa la culpa a mí. ¿Se da cuenta, amigo? Ahora me echa la culpa a mí. Te estoy diciendo... El Estado no puede intervenir actualmente a la economía. Vuelvo a repetir. A la economía. ¿Lo entienden, amigo? Es que ya me has dicho... A ver, joven, joven. Es que ya me has... Es que tú ya me has dicho... Ya tú me has dicho que estás de acuerdo... Que estás de acuerdo con la economía planificada colectiva y estás de acuerdo con la economía privada. Tú estás de acuerdo, de acuerdo. Entonces, yo te... Entonces, amigo, ¿cómo unes, si estás de acuerdo con los dos? ¿Cómo unes la plusvalía y el excedente? Pero, por eso, el Estado tiene... Bien, 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 amigo. Es que ¿cómo lo unes? ¿Cómo, pues, cómo? A ver, a ver. En concreto, tú... A ver, amigo. No, 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 no. No, 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 no. Mira, 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 te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, te escuchas, Luis, amigo, es que tú eres... Mira, yo soy... Yo no he planteado eso. Yo no he planteado lo que tú has planteado. Mira, yo soy un obrero. Recojo la materia prima. Lo pongo a la máquina, saco el producto, por decir el algodón, le pongo el valor agregado y saco el producto, el hilo o la tela. ¿Verdad? Pero ¿quién controla todo eso? Lo controla el capitalismo privado, en la cual él tiene el control de la materia prima, de la máquina, del producto y a mí. Por mis ocho horas de trabajo me pago una hora, 30 soles. Las siete horas no remuneradas, para ellos es excedente. Utilidad es ganancia. Para mí que es plusvalía. ¿Cómo unes eso? ¿Cómo lo unes? Por eso, eso mira, te voy a contar por historia. 1910. ¿Cómo unes lo que te he explicado ahorita? ¿Cómo lo unes? Bien, bien, comandante. Bien, bien. Lo que se puede usar, lo que se puede regular es la ley de la forma. ¿Cómo unes eso? Lo que te he explicado. Es que tú me has dicho que estás de acuerdo, es que tú me has dicho que estás de acuerdo con la economía. Pero tú me has dicho que estás de acuerdo con la economía planificada de Carlos Omar y también estás de acuerdo con la economía privada. Y tú me lo has dicho. Las dos. Entonces yo te pregunto y te pongo un ejemplo. ¿Cómo unes el excedente con la plusvalía? ¿Cómo lo unes? ¿Cómo lo unes? ¿Cómo lo unes? ¿Para qué te dices? Ah, perfecto. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. ¡No! Ya ves, ahora me echa la culpa a ti. Ahora me echa la culpa a ti. En qué momento yo te he planteado, en qué momento te he planteado yo que voy a unir los dos. ¿Yo he planteado eso? ¿En qué momento he dicho que yo? ¿Se da cuenta? Y se ríen todavía. Entonces, compañero, no se puede unir, pues. ¿Saben por qué, compañero? Porque yo... Escucha, yo... Escucha los sujetos. No me tienes sujetos. Aprende. Ese es el fujimorismo, pues, amigos. Carajo, hablan, no se dan cuenta ni de lo que hablan. Mira, mira, amigo. Me falta leer muchas cosas. Mira, amigo. ¿Cómo unes el excedente? Por ejemplo, yo no quiero ser explotado. Y el otro me quiere explotar. Tú no te das cuenta de lo que hablas, hijo. Ya está fuerte, ya está fuerte. Entonces, compañero, no se puede unir el excedente con la pluralidad. Porque si la unes, los dos desaparecen. ¿Y qué sociedad es esa? Donde comunista, pues, compañero. Por eso es que el amigo no puede, te das cuenta, no puede contestar. Entonces, entonces, compañero, por eso es que estamos acá y de repente acá hay alguien que me pueda corregir. De repente. Pero desarrolla lo que tú planteas, pues. El compañero lo plantea y no puede desarrollar lo que ha dicho. Me echa la culpa a mí. A ver, tú, ah, no te das cuenta, compañero. Él lo está planteando. No se puede unir conmigo. No se puede unir. ¿Me dejo entender? Claro. No se puede unir. Sí. ¿Cómo sería un sistema de gobierno comunista? ¿Cómo sería un sistema de gobierno comunista, socialista, comunista? Llame el nombre que desee, ¿no? ¿Y cómo sería la contraprestación por cada trabajador? Sea cual sea su cargo, porque para que no existan clases sociales, todos debemos recibir la misma contraprestación, si uno, o mexicano, porque si uno recibe más, ya estoy diciendo una diferencia de clases sociales, porque tiene más poder, las cosas, que otras. Para no desequilibrar las clases sociales. Sí, pero... Es un elemento pequeño como es ser parte, ¿no? Suponemos que este sea una nación comunista. Algo práctico, porque yo siempre he dicho que sea cual sea el sistema de gobierno que se aplique, todos son buenos, lo malo son los factores. La obra puede ser buena, pero el sector es un pésimo, o sea, no. A ver, una explicación práctica, porque mi profesor siempre, toda su teoría me la lleva como un ejemplo práctico. Claro, o sea, ¿cómo sería un sistema de gobierno como lo plantea usted? No, no, es que, ¿en qué momento he dicho que yo lo planteo? Yo estoy, yo estoy planteando lo que leí. Y si acá alguien ha leído más que yo, me duro después, pero no me engañes. Y el joven, yo le he dicho bien claro, de repente el joven, usted ha leído más que yo, le pregunto y no puede contestar lo que él ha planteado. Él lo ha planteado. Estoy de acuerdo con la economía colectiva de Marx y también con la economía privada. Yo le digo, si todos están de acuerdo, ¿cómo lo juntas? ¡No puede! Me echa la culpa a mí. Tú a ver, chico. Y entonces, amigo... Dígame, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede? Porque es imposible juntar el agua con el aceite. Es imposible... No hay excedente, no hay pluralía. No hay pluralía, no hay excedente. ¿Qué queda? Queda una sociedad en donde el hombre ya no explota al hombre, sino a la naturaleza. Y eso es una sociedad comunista. Me dejo entender. Por eso es que el amigo se trampa, no puede. Entonces, ¿cómo vas a agarrar a los dos y vas a juntar? Es como juntar al rico y al pobre. ¿Cómo lo vas a juntar? Si el rico es rico, ¿por qué hay un pobre? Y el pobre es pobre porque hay un rico. ¿Me dejo entender? Ahora aponte que el rico lo haga rico al pobre. ¿Qué sociedad es? Ya no hay rico ni pobre, pues porque luego van a tener que trabajar. Ahora, con relación a su pregunta. Mira, Carlos Omar dice que la primera sociedad que duró seis mil años fue comunista. Con sus dos épocas y sus tres estadios. Donde el hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. Es decir, la afirmación era el hombre y la negación era la naturaleza. Y la negación de la negación era el desarrollo de la sociedad de una manera evolutiva. Eso fue. Y eso es lo que busca la humanidad. Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿qué busca el caján marquino? Controlar sus minerías. ¿Qué busca el cusqueño? Controlar el gas. ¿Qué busca el oritano? Controlar su caucho, la madera, el petróleo. Para desarrollar la micro, la mediana, la gran industria. Y eso no quiere el capitalismo. Eso no quiere el Estado. Eso no quiere la clase dominante. A eso se llama una sociedad colectiva. Donde no es una sociedad, como dicen, la igualdad no está en el comunismo. La igualdad está en el capitalismo. Porque el término igualdad está en la concepción de la metafísica. No es la concepción de la metafísica. Lo que no va a haber en el socialismo es la explotación del hombre por el hombre. Pero sí va a haber explotación. Pero va a ser hombre de naturaleza. Eso es. De repente otra participación, amigo. Una pregunta. Pero si el mundo está en una sociedad de mercado, ¿cómo saldrían los productos hacia ese mercado? Porque el capitalismo maneja el mercado. Sí, pues. Es cierto. El capitalismo maneja el mercado. ¿Verdad, amigo? El capitalismo maneja el mercado. Pero yo te pregunto, si el capitalismo maneja el mercado, lo maneja bajo condiciones económicas, políticas, tributarias, sociales, etc. O sea, ¿basado en qué? En la propiedad privada. Yo manejo el mercado, pero a favor de mis intereses y en contra de las tuyas. En contra de los que producen. Porque yo soy el que controla los medios de producción. Eso agudiza la lucha de clases. Y hace que la grande mayoría, por una necesidad histórica, vayan recuperando. No quitar, sino recuperando lo que nos pertenece. El globo, el planeta. ¿Me dejo entender, amigo? Así es, compañero. Poco a poco, sí. Lo que pasa es que hay una concepción de entrada. Mucho se habla de... Un poquito más. No, sí, no, más simple. Sí, que no le pude. Mucho se habla de morpoles, ¿no? Siempre a mí. Un poquito de la. Vamos a dar el micro. La concepción de monopolio, ¿quién la pone? ¿La pone el empresario o la pone el mercado, el comprador? ¿Ya? Hay alternancias a los productos. Si no hubiera monopolio. Si todo fuera monopolio, no existía esto. ¿Esto cómo se rompió? ¿No rompió destrozada cuota? ¿Qué era el monopolio mundial de las cámaras fotográficas? ¿O miento? ¿No mandó al diablo lo que es el habló basta? Que tenía el control mundial del alquiler de películas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La tecnología. La tecnología es la innovación. La innovación rompe los monopolios. Mucha gente, por ejemplo, yo pongo un ejemplo bien claro, ¿no? La gente se queja que la leche gloria es cara. Bueno, hay otros productos que tienen leche, lo puedes comprar, pero la gente quiere comprar leche gloria. Puedes comprar leche gloria, puedes comprar leche ideal. Y por último, que los mercados venden leche fresca. Nosotros podemos romper el monopolio. Ah, de la charla si yo no critico que yo no tomo. A mí me da ningún mercado, es un monopolio comprobado. Pero nosotros rompemos los monopolios. Rompemos los monopolios. Dejamos de consumir, consumimos de la competencia. Antes, ¿quién tenía el monopolio de las telecomunicaciones? Telefónica del Perú, ¿sí o no? Era el único que controlaba acá. Tenía la exclusividad. Ahora tienes para elegir. Intel, Mitel, claro. Entonces, somos nosotros que podemos romper los monopolios. No ellos. Sino que nosotros nos acostumbramos. Hemos hecho una costumbre de consumir un producto definido. Consume Coca-Cola, pero no consume es Polarada. ¿Ya? Gracias. Mire, mire, joven. ¿Es cierto o no que toda sociedad se desenvuelve en base a un modelo económico? ¿O me equivoco? ¿Es cierto eso o no? Bien. ¿Qué modelo económico propone usted? ¿Por qué esos son? ¿Qué más voy a acompañar? Es que esos son las ciencias sociales, ¿verdad? Para eso estudiamos, pues, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿qué modelo económico propone usted, según de lo que esté explicando? Mira, mucho se habla de los modelos de Mars y de Smith, ¿ya? Pero cuando tú haces un proyecto de inversión, no vas a pensar en Mars y de Smith. Exacto. Tú no piensas en eso. Cuando tú diseñas un proyecto para lanzar un producto, hace primero que tú dices, ¿no estás pensando en el libro de Mars? En el libro de Smith, ¿qué te dice otro economista? Eso es eso. Te puede ser una guía, ¿no? Una teoría. Pero en el momento de evaluación de un proyecto de inversión, no te estén evaluando ellos. Sino, ¿qué abarca tu proyecto? ¿Cuánto se va a favorecer y cuándo es tu retorno? ¿Cuántas personas contigo van a arriesgar? Ojo, arriesgar, ¿no? Porque los empresarios de ahora no invierten toda su plata solo. Invierten en grupo para reducir los gastos. Así es, mi estimado. Usted para ser una empresa, usted es un emprendedor, para ser una empresa, ¿está sometida a unas reglas de juego económicas o no? Por eso, pues, hijo, te digo, ¿cuál es ese modo de producción que tú planteas? ¿Cuál es? A ver, lo que usted me pregunta es una pregunta muy general, ¿no? Pero estamos sometidos a eso. Ya, nosotros estamos regidos en una regla de juego en el Perú. Por eso, ¿cómo se llama eso, pues? ¿Qué economía es? ¿Qué quieres, que te diga economía capitalista? ¿Eso es lo que te quieres? Hijo, hijo, perdón. Hijo, es que acá no se trata de que yo quiero de querer. Es que tendría un poco de respeto. El mundo... Es que a eso me quieres llevar a mí. Que vea bien que lo quiero llevar yo. ¿Te das cuenta, amigo? Amigo, te estoy diciendo la realidad, hijo. El mundo gira en función de un modo de producción capitalista. ¿Qué es capitalismo? El capital. Ay, hijo, mira, capital del capitalismo es el dinero y la fuerza del trabajo del hombre. Ese es el capital. Escucha, pues, sí, hijo. No, 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 no necesito cosa, eh. Pero, hijo, usted, compadre, voy a terminar. Pero voy a terminar, pues, sí. Mira, hace rato que te he preguntado, ahora me cortas, mira hijo, de repente tú tienes la razón, te escuchamos. Fíjate, vivimos en un mundo en donde las relaciones sociales de producción están sometidas a un mundo de producción capitalista, basada en la propiedad privada, donde lo que tú quieras hacer, manejar una empresa, una tienda, una microempresa, etc., está sometida a un ordenamiento económico, jurídico y tributario, está sometido. Si no te das cuenta, eso está muy fregado pues compañero, vamos a hablar, bueno, yo estoy libre, porque hay muchos que dicen, yo soy libre, trabajo este. Qué triste amigo, en cualquier momento el capitalismo con todo intítulo te lo quita, ya me digo porque no sabes que es un ordenamiento económico, jurídico y tributario. Entonces, si tú quieres hacer algo acá, estás sometida a estas reglas de juego, estás controlado. Nosotros no controlamos nada, ni a nuestra familia, ellos lo controlan, porque para eso han tejido las Naciones Unidas, que tienen órganos. Por ejemplo, ¿quién controla el trabajo en el mundo? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, órgano de las Naciones Unidas. ¿Quién controla la alimentación y la agricultura? La FAO, otro órgano de las Naciones Unidas, donde ha hecho que el alimento y la agricultura en un 95% sea procesado, químico y transgénico. Somos artificiales, somos enfermos amigo, muertos vivientes, entre muertos conversamos, y la gente no se da cuenta, fíjate. Entonces, amigo, por eso, toda cosa que hagamos está sometido a impuestos, directos, indirectos, etcétera. Y ellos, ¿qué te dicen? Que esos impuestos sirven para el desarrollo. ¿Qué desarrollo? ¡200 años que se ha desarrollado! Y en el mundo, ¿el capitalismo qué ha desarrollado? Un país, ni uno, pues, compañero. Lo que se han desarrollado son grupos de poder. Por eso, siempre, cuando yo entro a un debate, yo lo hago de acuerdo a lo que estudiamos, ciencias políticas, ciencias sociales. Eso es lo que yo pongo acá. Y yo te doy nombres, autores, porque yo no estoy hablando de lo que quiero. Y si tú has leído más que yo, me educas. Pero no me engañes, pues, compañero. El capitalismo, mucho se habla que se basa en el dinero, en el capital, ¿no? Esa es una gran falsedad. ¿Cómo se haría el cambio? En vez de ver un ruido. ¿Cómo se haría el cambio? Ya, el capitalismo se basa... Tranquiliza, tranquila. ¿Qué no lo va a pedir? Señor, por favor, hay que... Un ratito, ¿ya? Un poco más fuerte, amigo. El capitalismo se basa en una regla muy importante, la oportunidad de negocio. Si tú no detectas una oportunidad, tú no detectas una oportunidad, tú no te puedes desarrollar. Tú no puedes desarrollar un proyecto. Tú detectas un proyecto. Por ejemplo, puedes detectar este bloque de acá, puede generar gran cantidad de energía. Es la oportunidad de negocio que yo puedo desarrollar en base a mi investigación. Y tengo que invitar a varias personas a arriesgar e invertir conmigo. Y, lógicamente, que eso de ahí conlleva a un desarrollo. Ese es el sistema global que se desarrolla a nivel mundial. La oportunidad del negocio, la oportunidad, que es la oportunidad que se te presenta. ¿Ya te entendí? Y toda oportunidad donde tú la desarrollas, se desarrolla sobre reglas de juego. Ya te entendí, compañero. Ya te entendí. Te voy a dar la razón. Te voy a dar la razón. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Dime, ¿cómo se llama esa sociedad? Porque eso es lo que tú planteas como tesis, ¿verdad? Está bien. Ponte que nos desarrollamos. Cada uno con nuestro talento. ¿Verdad? Cada uno cuando somos emprendedores. El amigo se desarrolla con su talento. Tú con tu talento, yo con el mío. Nos desarrollamos todos. ¿Cómo se llama esa sociedad? Mire, hay que ser claros y señales. Yo no le conozco el nombre. Pero es una cosa que es clara. Todos no desarrollamos la oportunidad. Porque el mercado nos abarca todo. No, no. No me has entendido. Mira, amigo. ¿Tú quieres desarrollarte con tu talento o no? Sí, pues yo también. ¿Y todos no queremos? Claro. Con nuestro talento. ¿Por qué? Escucha. Ya ve, ya no quiere hablar. Ya no está de acuerdo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, amigo? Mira, por eso, compañero. Joven, joven, joven. Joven, escúchame, joven. Le estoy dando la razón. Usted tiene un proyecto, él también lo tiene. Yo también. Y todos de acuerdo a nuestro talento, a nuestra vocación, tenemos un proyecto. Vamos a suponer que nos desarrollamos de acuerdo a nuestro talento. ¿Cómo se llama esa sociedad? ¿Quién lo plantea? Yo no sé a quién lo plantea eso. ¿Sabe quién lo plantea eso? Carlos Mar, en el segundo tomo de Capital. ¿Ya veis, compañero, que eres comunista? Estamos de acuerdo con eso. Por eso, pues, compañero. Ya veis, ya no quiere ahora. Según la segunda ley de aerodinámica, nadie puede alcanzar el 100% de eficiencia. No, estoy hablando de eso. No, compañero, compañero, escuche, joven, 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 joven. Mira, a ver, estoy, señor, un ratito, señor, señor, un ratito, pues, amigo, pero deja, pues, voy a terminar con él, voy a terminar con él, voy a terminar con él y luego con usted. Ya me digo, es mala educación, todos contra todos. Qué es eso, pues, por eso, pero voy a terminar con él. Él ha planteado como tesis el desarrollo de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro talento. Yo le estoy haciendo algo hipotético. Ponte que yo me desarrolle. Y todos queremos desarrollarnos. ¿Cómo se llama esa sociedad en la cual todos nos hemos desarrollado de acuerdo a nuestro talento? Ya no es capitalismo, pues. Ya no hay propiedad privada. Ya no hay quien explote a quién. Si no, el hombre va a explotar a la naturaleza. Eso lo plantea Carlos Martí, amigo. Bien, compañero. Lo escucho, amigo. Lo escucho, sí. ¿Cómo lleva la audiencia y después sigo? Ah, mi compañero, ahora. Ya, mi compañero. Ahora, ¿no? Ya, mi compañero. No, es que el señor me cierra con una... Amigo, señor. Pero cae ese juez, jodido. Pues no puedes. No, es que no puedes. Sí, tú llevas la audiencia. Estás planteando tus tesis. Bien, compañero. No puedes lo que has planteado. Ya no quieres. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Bien, compañero. Lo escucho, amigo. No te lo he hecho. Lo escucho, pues. ¡No, no, no! Pero eso es lo que pasa. Es bien, compañero. Es molista, pues. Es molista. Entonces, pues. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bien, bien. Acá, amigo, yo no vengo... Acá yo no vengo a pelear. A ver, amigo. Yo vengo acá, amigo. A corte. No habla. No, sí. Amigo, amigo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ven, ven, ven. Habla de verdad, porque es bueno que todos ofrecemos. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Chacota, chacota. ¿Quieren hacer eso? No, chacota. Amigo, pero... Es como usted piensa... De... Acérquenme, acérquenme. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Ya, usted piensa en su sistema que dice que creen dos personas. Él piensa diferente. Cada persona piensa diferente en diferentes negocios. Como decir, yo tengo un rubro de un negocio. Yo tengo que utilizar mi sistema. Usted dice, no, así es. Tiene que pensar en los dos personajes que usted nombró en antes. Es como decir, él piensa diferente. Él está hablando... Él dice, yo no sé cuál es persona esa que ha planteado ese sistema. Cada persona piensa diferente. El señor no ha entendido. Miren, compañeros. Yo... Quiero desarrollar de acuerdo a mi vocación. De acuerdo a mi talento. Y todos queremos o no. O alguien no quiere acá desarrollarse. Todos, pues. Y usted no ha planteado eso. Yo también. Pero eso no plantea el capitalismo. Porque el capitalismo en el mundo tiene 200 años y mucho más. Y no ha desarrollado un solo país. Lo que se ha desarrollado en cada país son grupos de poder. Pero no la mayoría como usted lo plantea. Yo estoy de acuerdo. Porque la otra economía es lo que usted está planteando. Una economía planificada. Donde todos nos desarrollamos de acuerdo a nuestro talento. Eso lo plantea Carlos Marx. ¿Por qué? Porque si todos nos desarrollamos de acuerdo a nuestro talento, ya no va a haber la explotación del hombre por el hombre. Si no, el hombre va a explotar la naturaleza. ¿Me da para entender? Y eso es lo que queremos, pues. Bien, compañeros. Bien, compañeritos. Quiero hacer un paréntesis.